¿Cuándo me hablan de Vivaldi? Bueno, primero que nada hay una cosa de público que es un concierto dedicado. Es para el público, es finalmente para quien tocamos, ¿ves tú? Entonces las cuatro estaciones en realidad, claro, llaman la atención como programa, evidentemente. Debiera llamarlo. Si me remito ahora a lo estrictamente, no académico, sino que musical, entonces había una definición muy buena, no comparto, no comparto, pero era buena. Cuando Stravinsky decía que Vivaldi, con tinta y pluma, escribió 500 veces el mismo concierto. Era como divertido eso. Y lo que pasa es que el hombre Vivaldi estaba también sujeto a una forma, no se puede inventar otra cosa, tenía que estar en eso, en la forma que tenía, que ya había evolucionado la canzón italiana, entonces había evolucionado la forma de concierto. Ahora, las cuatro estaciones, son cuatro conciertos padrón diferentes en las diferentes épocas del año y tú sabes que tienen una descripción. Es decir, son, son, son... Yo no digo eso, no hay que confundirse, eso no es música de programa. La música de programa se inventó mucho más adelante, o se creó mucho más adelante. Berlioz, bastante lejano de Vivaldi. Pero sí que hay una cosa descriptiva, que es diferente. Que ruido el pajarito, que el violín, que los trinos, que la tormenta, la tempestad, el invierno, por ejemplo. Entonces, en ese sentido creo que es onomatopéyica, no sé, pero sí lo que decía recién, descriptiva. Y por eso se eligió, y además por una razón bien práctica, a mí me gusta que vengan solistas a nuestra orquesta, a nuestro teatro. Me gusta. A la gente le llama la atención los solistas, le gustan los conciertos con instrumentos. Pero me gusta más cuando los que vienen no vienen por dos días, que ya harto esfuerzo hacen, tocan su concierto, muy bien, muy bonito, dicen el propósito y ya. A mí me gusta más cuando pueden venir y enseñar y corregir y estar con los muchachos allí, compartir con ellos. Ese es el solista que me gusta.